Música Voy a seguir culminando Y cumpliendo esta adicción Porque no hay nada más Pongo mi corazón Esa no me la estoy buena Yo la quiero disfrutar De las ganas de tu amor No me quiero liberar Música 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 En la cárcel de tu amor Soy un beso y un fiel es así No lo quiero esperar Es una condena en busca Estando siempre a tu lado Y solo nos muere en busca